Fue un año que tuvimos un plantel bien ancho, que pudimos hacer las cosas bien desde el principio. Así que bueno, pudimos cumplir el objetivo que deseábamos ya hace unos cuantos años, que lo veníamos preparando y bueno, se nos dio. Hace un buen tiempo que el club viene trabajando, ¿no? En toda la estructura reglística, lo cual justifica un poco este logro, me imagino. Sí, sí, por suerte ya hace cinco años que se nota el cambio ya sea dentro de las juveniles, las infantiles y el plantel superior, en el cual hay mucha gente involucrada, padres, entrenadores, exjugadores, que la verdad que están dejando todo por estar en el club y bueno, todas vibras positivas que han sumado y bueno, que lograron el objetivo. Bueno, obviamente recuperar a Rowling en un estamento que merece por su historia, también por su presente, es muy importante que sea esto, me imagino que para ustedes, para toda la gran familia de Rowling debe ser una satisfacción muy especial. Sí, por supuesto, o sea, la verdad que es el partido que todos quieren jugar hoy, el objetivo que todos quieren cumplir, por suerte los 15, no, los 23 que entramos a la cancha hoy, tuvimos la suerte de poder estar en el campo, pero lo ganamos todo, creo que sí, que por suerte lo pudimos cumplir, gracias a muchísima gente, no solamente a los que estamos acá hoy presentes, así que muy agradecidos. Obviamente no hemos tenido oportunidad de verlos a ustedes demasiado, por el estamento donde estaban jugando, pero sacaron una enorme diferencia en segunda división, sobre todo los rivales, y desde el primer momento que arrancó esta zona de reclasificación, marcaron la pauta de que realmente tenían lo que hoy terminaron de conseguir. Sí, yo creo que tuvimos un traspie contra Crard de Rafaela, que fue el único partido que nos ganaron porque entramos desconcentrados de la cabeza, fue más que nada eso, pero bueno, por suerte esa cachetada nos sirvió para volver a levantar, y bueno, hoy se nos fue medio sobre lo último, también nosotros entramos con un poco de presión, de tener que perder por menos de 7, teníamos que sacar un punto, o ganar, entonces, bueno, entramos un poquito nerviosos, un poquito ansiosos, las cosas se dieron así, pero muy contentos. Obviamente que me imagino que quieren más, queda un pasito todavía por adelante, y van a ir por terminar lo más arriba posible. Y sí, yo creo que ahora se viene semifinal, y si ganamos una final, sí, yo creo que el entrenador nos dijo recién que esto recién empieza, que hay que ya empezar a pensar el año que viene, y así que el pasito más próximo que tenemos son estos dos fines de semana que siguen, así que le vamos a meter con todo, vamos a ir por el mismo camino.